Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien. Hoy un día muy lindo, muy hermoso para caminar por la ciudad, muy despejado, un calorcito sabroso, pero ustedes saben que esta ciudad como que si estás bajo sombra, hace brisa, entonces te sientes como la brisa medio fría, pero el sol potente, así que como un buen contraste para caminar porque te da calor, pero no un calor así terrible que no puedes soportar. Y bueno, hoy que voy caminando por acá y tengo varias cosas que hacer, decidí hablar con ustedes sobre el picante, porque el picante es una de las cosas que más caracteriza a México y que muchos no saben cómo realmente come el mexicano picante o si realmente es cierto que todos comen un picante. Así que voy a comenzar este video hablando sobre eso y pues también como crear cierto debate con ustedes y que ustedes me escriban acá abajo sus experiencias. El primer mito que debemos erradicar, quitar, borrar es eso de que todos comen picante y es falso. No todos los mexicanos comen picante. Sí está muy presente en su gastronomía el chile, sí está muy presente en las salsas picosas, sí está presente y pues gran parte le gusta o digamos que sí lo comen, pero no todos. Hay muchísimos que no les gusta o que lo comen muy, muy, muy leve. Y si ustedes se preguntan, ay, ¿cómo lo puedes hacer más leve o menos leve? ¿Acaso le pones menos salsa o más salsa? Pues todo depende del chile que le coloques. Hay diferentes tipos de chile y dependiendo de esto es el picor de la comida, o sea, dependiendo del chile pica más o pica menos. Entonces con esto quiero decir que evidentemente sí habrán familias que les gusta, qué sé yo, hacer todas sus salsas o todas sus preparaciones a base de chile habanero, que es el chile más fuerte. Pero habrán otros que, no sé, chile de árbol o otro tipo de picor que sea mucho, mucho, mucho más suave que ese, por ejemplo. Entonces con esto les quiero decir que las generalidades siempre son erradas, son falsas, es decir, todos hacen esto, todos no. En efecto está muy presente culturalmente y pues sí la mayoría le gusta, pero hay muchísimos que no. O el nivel de aguante varía dependiendo de la persona. Hay personas que comen muy, muy picante y tú dices, guau, o sea, ¿cómo lo haces? O le colocan picante a todo y dices, guau, ¿cómo aguantas? Porque también tu cuerpo te puede reclamar comer tanto, tanto picante. Como también hay personas que no, que comen muy poco o una sola vez al día o solamente la comida, por ejemplo. Entonces es diferente. Y si se preguntan si es cierto que se puede encontrar chile en dulces, sí es cierto. Lo puedes encontrar en dulces, en helados, en bebidas y en comidas y en todo. Está súper, súper presente, pero obviamente cada quien decide si quiere o si le gusta, si se atreve, por ejemplo, probarlo en un postre. Que a cualquiera le parecería una locura. Pero hay unos que son buenos y que quedan súper bien. Y por ejemplo, que si tamarindo con picantito, todo ese tipo de cosas, les gusta muchísimo. Y pues a mí me gusta porque me parece que como que estás así. No sé, a mí me gustan esas sensaciones de ácido con picante, como que te lleva todos los sentidos al límite. A mí me gusta. ¿Cómo me gusta? Me gusta mucho en salsa, o sea, la comida y tener como una salsita en un botecito, en un botecito aparte. Que tenga un buen picor, no una cosa de locos y que tenga buen sabor. Entonces, agregarle tú unas cuantas gotas a tu plato, pues se ponga delicioso y le agregue más sabor. Y le agregue ese toque picante, no que te va a incendiar la vida, tu cara, tu boca, tu todo. Pero que te va a dar ese picante sabroso y que te va a aportar más. Para mí, ese es el picante que a mí me gusta. Y lo mismo si lo voy a hacer integrado en la comida. O sea, si no lo voy a hacer con la salsa aparte, sino que le voy a agregar el chile directamente, qué sé yo, a la carne o al pollo guisado. Pues le agrego poco y que tenga muy buen sabor. Y ya para mí así está más que perfecto, no una cosa que me incendie la vida. Ey, ma, pero cuéntame. ¿Es cierto que si voy a un restaurante y digo no, que no pique, me van a traer algo que pique? Cuéntame cómo ha sido tu experiencia. Pues les cuento, me han pasado las dos cosas. Me ha pasado que digo, por favor, pica o no pica. Y me dicen, no, no, no pica nada, no trae chile. Y cuando me traen el plato, pica. Porque sí, sucede. Y como me ha pasado que en efecto pregunto y me dicen, no, 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 para nada. Y cuando me lo dan, en efecto, no, no pica. Así que va a depender muchísimo. Me recuerdo, jamás se me olvida una vez que compré un pollo rostizado. Que decía, pollo rostizado estilo ranchero. Y le pregunté al señor, porque había uno rostizado simple y estaba ese estilo ranchero. Y le pregunté al señor que estaba vendiendo los pollos. Y le dije, ese estilo ranchero, la salsa, esa ranchera, pica, pica mucho. ¿Cómo es? Y me dijo, no, no, no pica nada. Y cuando llegué a mi casa a comerme mi pollo, porque me estaba poniendo de hambre. Wow, picaba demasiado. Y yo, señor, ¿cómo no va a picar? Pero probablemente para él no sea un nivel de picor alto. Sea una persona que coma demasiado chile y que sea demasiado picante lo que come. Y para él sea algo súper leve o algo que realmente para él no pica. Entonces, esa fue su respuesta. Entonces, lo que les quiero decir es que puede suceder. No les voy a decir que no, pero bueno. Cosas de este país, que es parte de su cultura. Y bueno, está ahí. Como les digo, como no hay un rango de picor no picor, pues para cada quien va a variar. Conclusión, amigos. No a todos los mexicanos les gusta el picante. No todos comen mucho chile, como dicen los estereotipos. Pues en común general sí, pero no todos. Así que conozco mexicanos que no comen picante, que no les gusta. Que no consumen chile diariamente en su casa. Así que eso es lo que les puedo decir. Si vienen, no tengan miedo a probar. Una enchilada les va a tocar, a juro. Eso quiere decir que, o sea, estos tipos de picor fuerte en cualquier plato en algún momento de la vida. Eso les va a tocar. Y pues gócenselo, diviértanse. Es parte de la experiencia gastronómica de este país. Bueno, eso me hizo recordar una vez que pedí unas flautas con una amiga en un puesto en la calle cerca de un metro. No me acuerdo cuál. Esa ha sido la enchilada más fuerte de mi vida, aparte de un video que hice, pero wow. Fue terriblemente picante. O sea, era una salsa roja que le colocaron a las flautas que cuando me las comí me incendió la vida. Y no sentía, pero nada, ni el sabor del pollo, ni de las flautas, ni de la crema, ni nada. O sea, fue súper fuerte. Y bueno amigos, esto fue todo. Escríbeme en los comentarios cuál ha sido tu enchilada más fuerte. ¿Comes o no chile? ¿Comes o no picante? Déjamelo que lo voy a estar leyendo. Y nos vemos hasta la próxima. Como siempre les voy a recordar darle like, compartir, suscribirse. Denle a la campanita para que les recuerde cada vez que suba un video nuevo. Vayan a mis redes sociales, arroba, hematolosa, twitter, facebook, instagram. Los veo por allá, síganme y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.